Ponemos las alubias rojas en remojo la noche anterior. Poned bastante agua porque estas alubias crecen bastante y deben quedar bien cubiertas. Al día siguiente y con la mise en place preparada ya podemos hacer nuestro estofado vaquero. Quitamos la grasa exterior a la carne de ternera. Voy a echarle 1 kg de carne que vamos a cortar en dados de 1,5 cm más o menos de tamaño. Hemos de procurar que todos los dados tengan el mismo tamaño. Debéis pedirle al carnicero un trozo para estofado, ellos saben que parte de ternera es la ideal. Una vez cortada la salpimentamos al gusto y pasamos los dados por harina. Retiramos el exceso de harina. En la misma olla donde haremos el estofado echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra, como unas 4 cucharadas. Doramos ligeramente todos los trozos de ternera. Veréis que la carne y la propia harina van tostando el fondo de la olla, pero tranquilos, esto le dará intensidad al guiso. Os recomiendo utilizar una olla que no tenga antiadherente para conseguir ese fondo tostado. Vamos dorando por tandas, los trozos de carne no deben estar apilados unos encima de otros. Y si es necesario podemos añadir un poco más de aceite. Mirad que fondo más maravilloso nos ha quedado. A continuación pelamos y picamos muy finamente una cebolla. También picamos un par de dientes de ajo y un chile o guindilla roja. Pelamos y cortamos en dados 3 zanahorias. Por último pelamos 4 patatas medianas que vamos a cortar en dados de 1 cm aproximadamente. Como las patatas no las vamos a cocinar desde el principio las reservamos en agua hasta que les llegue su hora. Volvemos a nuestra olla. Echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Incorporamos el ajo junto con el chile o guindilla y seguidamente la cebolla picada. Salamos ligeramente y removemos. Echamos un chorrito de caldo de carne para conseguir que el fondo tostado se vaya despegando. Una vez despegado totalmente echamos una cucharada de tomate concentrado y mezclamos. Incorporamos la zanahoria, removemos y seguidamente echamos toda la carne, incluido el jugo que ha soltado. Mezclamos bien. A continuación echamos 200 g de las turías rojas que hemos tenido en remojo toda la noche. Mirad que grandes se han hecho. Añadimos 1 litro de caldo de carne. Removemos. Fijaos que bonito color ha cogido el caldo con solo remover. Esto en partes gracias al fondo tostado. Echamos 2 hojas de laurel. Tapamos y dejamos cocinar a fuego bajo durante 2 horas. Pasado el tiempo incorporamos las patatas y dejamos cocinar a fuego bajo durante 30 minutos más. La carne, las judías y las patatas han de estar tiernas, así que id comprobando para adaptar los tiempos. El guiso por excelencia del oeste, una receta fácil, rica y absolutamente reconfortante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!